Bueno, hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes hacer si algún día quieres hacerte millonario. Y bueno, sí, este canal es de emprendimiento y hoy vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Porque, si no lo sabías, y es primera vez que viene esta terminología, inteligencia emocional es lo que necesita para poder cambiar tu pensamiento. Ya que si usted va al concepto de inteligencia emocional, es la capacidad que tiene una persona para reconocer, entender y manejar sus propias emociones. Así como para reconocer, entender, influir en las emociones de otras personas. Saliendo de la parte del concepto, toma pensar diferente para poder lograr cosas diferentes. Según las investigaciones que se han hecho, el 70% de las personas que se ganan la lotería terminan arruinados a los 5 años. Es decir, que hacerse millonario no es solamente tener el dinero, sino saber qué hacer con el dinero que te va a llegar. Y es por eso que tienes que prepararte bien para esto. Por eso te voy a dar las 10 cosas que tienes que saber para poder hacerte millonario aquí en los Estados Unidos. Y más, cuando eres hispano e inmigrante. Lo único que te pido a cambio es que le des un like, te suscribas a este canal. Y que, bueno, si eres la persona que te gusta comentar, pues llega hasta el final. Porque yo siempre dejo lo mejor para el final. Y es ahí donde yo respondo todos tus preguntas. Y nosotros podemos estar hablando mediante esta magia del YouTube. Sin más, déjame y te llevo los 10 pasos que debes saber para hacerte millonario en los Estados Unidos. Lo primero que tienes que saber es que si usted está aquí en los Estados Unidos y todavía sigue trabajando como W2, ¿qué quiere decir? Trabajas como empleado para otra persona. Es muy difícil que te puedas hacer millonario algún día. La única excepción es que si tú ganas un salario bien alto y sabes cómo invertir ese dinero de forma tal que eventualmente algún día esa inversión crezca y puedas ser millonario. Pero eso puede tomar mucho tiempo y no siempre sale así. Por supuesto, la otra forma es invirtiendo tanto en la bolsa como en bienes y raíces. Pero la clave de esto es buscar un negocio por ti mismo que te guste y te apasione. Así sea vendiendo caramelos en las calles. Si a usted le gusta hacer caramelo, eventualmente lo va a perfeccionar, lo va a patentar. Y cuando usted menos lo vea, pues ya tiene 5, 10, 20, 50 personas que le va a estar vendiendo caramelos a usted y quizás termine haciendo una fábrica de caramelos con su sello y con su toque. Y lo otro que tiene que saber es que tiene que aprender a trabajar en equipo. Sí, no sé si he escuchado el dicho que dice que solo se llega más rápido, pero en equipo se llega más lejos. Así que si usted es de los que piensa hacerse millonario por usted mismo, le va a costar un poquito más de trabajo que si sabes y aprendes y creas la habilidad de trabajar en equipo. El segundo punto sería aprender inglés. Es imposible vivir aquí en los Estados Unidos, tratar de salir adelante sin saber el inglés, ya que esto es una barrera muy grande. De hecho, en las estadísticas que te voy a dejar por ahí, dicen que la información que hay en internet en inglés es de un 25 a un 30%, mientras que la información que hay en internet en español viene siendo de un 7 a un 10%. O sea que si usted quiere aprender de un tema en específico, es mejor buscarlo en inglés que en español le va a salir más opciones y va a ser quizás más preciso. El punto 3 es educarse constantemente. No se puede ser el mejor en algo si no te estás educando constantemente. Y yo sé que muchos de nosotros que venimos de nuestros países, a veces tenemos tradiciones y creemos que sabemos, pero lo que me he dado cuenta que no sé nada. Yo desde que llegué a este país ha sido estudiando y estudiando y hay un mar de cosas que tú todavía no sabes que deberías dedicarle un tiempo diario a aprender de las cosas que te guste. Si tienes un perfil ya ubicado, entonces empieza a leer y aprender de otras personas que ya llegaron a donde usted quiere ir para hacerte el camino más corto. Cuando usted se piense que usted se sabe algo ya, créeme que ya mucha gente lo han pensado. Solamente es cuestión de buscar qué otros ha pensado antes que usted. Y ese es el camino más corto a ser millonario más rápido. El cuarto punto es cambiar el hábito que tenemos. Dice Einstein que es cosa de loco hacer lo mismo todos los días y tratar de tener resultados diferentes. Mi gente, y una forma de verlo es que si hasta el momento donde usted está, usted no ha llegado a millonario, es porque todo lo que ha aprendido y todo lo que usted tiene en su conocimiento en un pasado está erróneo. Va por el camino incorrecto. Seguro que usted ha oído mucho que usted es el reflejo de las cinco personas que más cerca usted tiene. O sea que si usted anda con cinco borrachos, usted es el quinto. Si usted anda con cinco gente millonaria, pues usted puede llegar a ser el quinto. Y cuando usted se pone a leer cosas de gente millonaria, eventualmente tú vas a terminar siendo uno de ellos. Y bueno, esas lecturas te llevan a hábitos o rutinas diarias que usted debe de seguir. Por ejemplo, una es dormir ocho horas, tomar agua suficiente todos los días, tener un tiempo determinado diario de lectura y de superación personal, tener una buena dieta y hacer ejercicio, entre otras cosas que también voy a estar hablando ahora en el quinto punto, que sería la planificación financiera. Si usted realmente quiere lograr algo, usted tiene que planearlo y picarlo en pedacitos para decir, bueno, sabes que esto yo quiero hacerme millonario en diez años. Bueno, cómo me voy a hacer millonario en diez años? Qué tengo que hacer? Quizás, por ejemplo, en el caso mío yo tuve que comprar casas. Mi primer millón fue comprando propiedades que me generan y tienen una plusvalía de un millón de dólares. Y todo empezó con comprarme la primera casa en los Estados Unidos. Esa casa después subió de valor. Yo pude sacarle dinero aparte de que me compré otras casas porque puedes comprar tu segunda casa con el 5 por ciento. Bueno, si no ha visto el tema de cómo comprar tu segunda casa con el 5 por ciento, aquí te lo dejo. El sexto paso es mi gente y a mucha gente no le va a gustar, pero es trabajar bien duro, trabajar más duro que la mayoría. Es fácil imitarlo fácil, pero muy poca gente va a querer ser lo difícil. Y créeme, para tú llegar a tener cosas que nadie tiene es porque has hecho cosas que nadie hace. Entonces, si usted está queriendo tener mucho más dinero, tiene que saber que tienes que lidiar con muchos más problemas. Yo me recuerdo una cliente que yo tuve que me dijo, Juan Carlos, yo prefiero ser pobre, pero feliz y no estar estresado. Y la realidad es que el pobre se estresa porque no tiene recursos, mientras que el rico se estresa porque tiene mucho dinero. Al final el estrés es como decir, oye, es un dolor de cabeza. Todo el mundo vamos a tener dolor de cabeza si no es de una forma o es de otra, pero prefiero tener dolor de cabeza teniendo dinero que no tener dolor de cabeza por no tener dinero. El número siete es enfrentar el miedo. Hay un libro que me enseñó esto mucho. Es el libro más astuto que el diablo de Napoleon Hill. Eso te explica que si usted se deja apoderar por el miedo, el miedo a muchas cosas que le pueda pasar, eso le va a quitar confiabilidad en usted mismo. Y esos temores a veces se dan porque pierde uno un familiar, porque está en un país que está oprimido, porque lo están amenazando de algo, porque tiene una enfermedad que no sabe si puede salir de ella. Cosas como esas son cosas que te dejan no pensar y no ir al próximo nivel. Así que si usted tiene un miedo y también quiere ser millonario, lo primero que tiene que hacer es salir de ese miedo para poder quitarle del estado mental de esa posición. El número nueve es tener control de que todo en exceso es malo. Estamos hablando de sexo, de comida, de bebida, etc. Cualquier cosa que haga en exceso siempre va a ser malo. Si eres una persona muy buena, muy buena, muy buena, eso puede ser malo. Si eres una persona muy mala, muy mala, muy mala, eso puede ser malo. No sé si ha visto la película de los siete pecados capitales. Así que cuando usted ve que está comiendo mucho, párale. Cuando usted ve que no se puede concentrar porque está pensando en muchas mujeres o en muchos hombres, párale, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Todo con control es la clave. Y como último, los valores. Entender que para tú llegar a otro nivel tienes que ser bastante humilde. Tienes que entender que todas las personas van a cometer errores y que equivocarse es parte de este juego. Y mientras más te equivoques, vas a ser una mejor persona. Es ahí donde está el secreto. No importa cuántas veces vas a fracasar, porque si tú entiendes el secreto, que el fracaso es la única forma de tú poder llegar a la cima. Sí, porque lo que le pasa a la mayoría de las personas es que cuando fracasan la primera, la segunda o la tercera vez, ahí se dan por vencidos. Y bueno, se acabó el sueño de un millón de dólares. Y recuerda que en este mundo no importa si eres chino, japonés, mexicano, cubano, argentino. Todos los valores son universales. Si tú eres una persona buena, esos valores positivos van a ser los mismos valores tanto en China como en Estados Unidos. Pero si usted es un HP, eso mismo le va a virar para atrás a usted. Y usted recibe en este mundo en la medida que usted puede dar. Así que lo que sea que usted tenga de valores y de eso es lo que el universo le va a traer a usted para atrás. Espero que esto que le haya mencionado le sirva. Esas son cosas que yo estudio todos los días y me han funcionado. Espero que a usted también le haya funcionado. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo ahí. Si te gustaría saber cuál es la rutina mía diaria, también déjenme en los comentarios. Porque mi meta es ayudar a toda la comunidad latina a prosperar aquí en este país, a cómo emprender en este país. Y ahora sí vamos a leer, de hecho, los comentarios que he tenido en los otros videos que he tenido anteriormente. Bueno, aquí dice Gustavo, la educación es el camino que todos deseamos. He ahí la diferencia entre los asiáticos y muchas otras personas. Gracias Gustavo por tu comentario. Aquí te dejo un like, un corazón. Aquí tengo otro comentario de Eduardo de la Torre. Dice, saludos Juan Carlos. La educación es una condición necesaria para triunfar en este país, pero el inglés es una condición necesaria y suficiente. Y los asiáticos superan a los hispanos en las dos condiciones ampliamente. Creo que tienes razón Eduardo, por eso te doy un like, un corazón y bueno, coincido contigo. Aquí tengo este otro comentario sobre el mismo tema de que si sabes por qué los asiáticos poseen más casas y ganan más dinero que los hispanos. Este es user ux1. Excelente información. Realmente nuestra formación está influenciada no solo por nuestros padres, también por la sociedad donde fuimos formados. La educación es el único medio de romper con esos esquemas, adaptar la mente a cambios y nuevos retos. Gracias. Gracias a ti. Me gusta que coincidamos en estos aspectos y bueno, gracias user. No sé cómo te llames, pero bueno, ahí te dejo tu comentario. Aquí tengo a user YK. Dice, gracias Juan Carlos. Me gustaría agendar una cita con usted. Con mucho gusto. No sé tu nombre, pero si me lo puedes dejar ahí. Y te voy a dejar, de hecho, mi número de teléfono ahí en los comentarios. Por ahora te doy un like y un corazón y te pongo mi número de teléfono para que puedas llamarnos a nuestra oficina. Bueno, aquí hay uno que escribió en asiático, parece, porque no entendí nada. Y bueno, aquí está Kelvis. Dice, buen libro. Lo compré hace una semana. Voy a tomar la lectura otra vez. Sí, eso. Kelvis, te aconsejo que la lectura es lo primordial. Cómo puedes mejorar en este país tu cuenta de banco, todo leyendo. Y dice, Kelvis, esos datos sobre los dominicanos no cuadra. Solo en New York somos más de un millón. Bueno, quién sabe. Esas son las estadísticas de CNN. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios. Recuérdense dejar todos sus comentarios porque ese es el momento donde usted y yo podemos realmente hablar. Yo leo cada uno de los comentarios que se ponen en el canal de YouTube y trato de responderlos en cada uno de mis videos. Así que siempre espere al final de cada video. Por ahora, si está queriendo comprar o vender una casa, la consulta es completamente gratis. Así que esté en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos. Tenemos Realtor en todos los estados de Estados Unidos. Así que haga una llamada. No le cuesta nada. Y quizás sea la primera pedacita en hacerse millonario usted en un futuro. Chao.